¿Cómo están? Espero que es súper bien. Hoy vamos a jugar a... Viste que tengo como dice... El capítulo pasado era... ¿Cómo pasaron mis asterbiz que... Que lo puse mal? Pero perdóname por ese título... Ahora vamos a jugar a Fáil y a Féil 1 Continuar Noche 1 ¿Qué? Déjame en los comentarios si este no se mueve nada porque... Me da miedo que se mueve Acá es todo pleno ¿Por qué me está volviendo a alguien? ¿Cómo no está? 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 Ok ¿Cómo no está? ¿Cómo no está? ¿Cómo no está? But I can't tell you there's nothing to worry about Creo que esto es la versión de... Es como cuando me mantengo las dos puertas cerradas, me da miedo que se mueva Freddy y que me de un susto en las pelotas. Solo que yo soy youtuber e hice 10 videos nomas. Estoy fijando todas las cámaras. Acá creo que no se va a mover nadie así que voy a quedarme acá. Esperando que el tipo me pare de hablar. Tengo 70 horas de día, no sé cómo me voy a quedarme acá. Así que recuerda que estos personajes tienen un lugar especial para los niños y para que les enseñe un poco de respeto. ¿Verdad? Ok. Ok. Hay que ganar y hacerle a los puertas. En serio. Y que me... Es que la... la cámara 6, esta la cocina y esta la rima. Se los devolveré. La cámara 1, la cámara 1, la cámara 5, la cámara 1C, la cámara 3, la cámara 2, la cámara... La cámara A, la 2A, la 2B... Ok, son los 3. Y no se ha movido nadie. ¡No! Si que se ha movido. Si que se ha movido. Me cago en todo. Who the fuck? Que miedo. ¿Qué fue eso? Bueno, no vamos a jugar Final Fantasy 3. Voy a jugar a este juego. Porque me dio miedo. ¿Viste? Acá hay monstruos, pero... No está ahí. Perdón por esa interrupción. Ok. Creo que tengo... Las botas. Acá no tengo nada. Solo tengo los gold. ¡Ah! Ok. Ok. Miren, en mi casa es... Una probaza. A ver, para acá. Ok, de acá quería poner un caballo, pero no sé dónde está. Acá... 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 Acá lo vamos a dejar porque... Ese... 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 Ese maldito... Se acercó a la cámara y me dio miedo. Adiós.